en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bienvenidos al Desafío de la Vida programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano independientemente de la edad, sexo y circunstancia conducido por Alejandra Mónaco y Susana Falco Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año, las 24 horas 11-54-04-43-46 Peluquería Valentina Unisex, cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-34-01-6999 Viamonte, 2209, capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Doctor Aldo Daprá Médico oftalmólogo Odontología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas de la diabetes Para turnos enviar mensaje por WhatsApp al número 15-66-75-39-71 Genoveva, restaurante y eventos Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado, vacío y lechón al asador Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres Emilio Mitre 493, Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-32-60-3288 Relogería Luzan Service de relojes Relojes empresarios Billutería Plata Regalería Rodríguez Peña 718 Capital Federal 4-816-4127 Hola, 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 queridos amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del desafío de la vida Primera Quiero agradecer todo lo que hicimos juntas desde el comienzo del desafío de la vida en la otra radio En esta radio, todo el apoyo, todo el amor, todo absolutamente lo que hicimos que fue maravilloso Y bueno, ella va a continuar como siempre en el desafío de la vida Y bueno, quizás yo también desde atrás y desde otro lugar apoyando, apoyando siempre Sí, y el desafío de la vida es seguir adelante e ir cambiando según las circunstancias Así que bueno, Susi se va a retirar por el tiempo que ella necesite Y tiene las puertas abiertas para venir cuando quiera Y bueno, espero seguir contando con que todos nos acompañen, ¿no? Así que bueno, Susi, suerte con lo que tenés que hacer, con todo lo que tenés que hacer Bueno, gracias, Ale Y hoy, el tema de hoy es nada más y nada menos que nacemos solos y morimos solos Una reflexión que nos cuesta mucho tomar conciencia ¿Y a quién se le debe esa frase, Susana? Bueno, antes quería decirte que está una frase chiquitita que dice que el ser humano Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere, ¿no? Pero la frase que nos estás comentando se refiere a Orson Welles Que dice, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos y únicamente a través del amor y la amistad Podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos Aunque hay otra persona que vos nos vas a leer un tema, ¿no? Sí, en base a lo de Orson Welles, que fue un gran cineasta Un señor llamado Hunter Stockton Thompson, que fue uno de los grandes escritores del siglo XX Reflexionó sobre ese tema de Orson Welles a pedido de un amigo Yo lo que quería, cosa que no hago nunca, es leer tal cual la frase de Thompson Porque es muy especial Dice, estamos solos, nacimos solos, morimos solos Y todos volveremos a mirar nuestras vidas Y veremos que a pesar de nuestras compañías estuvimos solos todo el camino Esto es lo que hace que la autoestima sea tan importante Y no veo cómo puedes respetarte Si debes mirar en los corazones y en las mentes de los otros para tu felicidad Entonces, esto que nos hace reflexionar Que realmente nosotros somos artífices de nuestra vida Y que todos los que nos van acompañando por ese camino Bueno, son circunstanciales, son maestros, como decimos siempre Son compañeros de la vida Pero que en realidad no tenemos que buscar la aceptación en el otro ¿No? Sino que el respeto tiene que venir de nuestra parte Y le dice a su amigo que si le preguntasen Si debería quedarse flotando con la marea Que quiere decir que uno se debería preguntarse siempre Si querría quedarse flotando con la marea O sea, contentándonos con la situación en la que nos encontramos O nadar hacia una meta Que en definitiva es una elección Que todos debemos hacer consciente o inconscientemente En algún momento de nuestras vidas ¿Me conformo con lo que yo tengo? ¿Estoy bien así? ¿Me conformo o busco realmente mi meta? Es como decir luchar contra lo incierto o lo cierto de la vida Siempre estamos ante eso Ante la incertidumbre Y la tragedia de la vida es que muchas veces nos preocupamos por la meta Sin ocuparnos del hombre Lo importante de ver qué es lo que quiere esa persona ¿No? Porque si yo quiero llegar a tal lado Pero en realidad a mí eso no me hace feliz ¿De qué me sirve llegar a ese lugar? Y aparte que la meta a veces la podemos cambiar En el transcurso de nuestras experiencias de vida De aprendizajes Hoy podemos tener una meta Y en el transcurso la cambiamos justamente por el conocimiento de uno mismo ¿No? Y lo que pasa es que a medida que vamos viviendo Las experiencias las podemos capitalizar en positivo O no capitalizarlas Las experiencias hablamos tantas cosas que nos sucedan buenas como malas Eso es parte de la historia de cada uno de nosotros Y si nosotros las capitalizamos en forma positiva Indudablemente las expectativas que nosotros tenemos son distintas Entonces nuestra meta en un momento de la vida puede ser una Y después nos van cambiando las circunstancias y tenemos otras metas distintas Sí, las metas y ahí es donde comienza el autoconocimiento propio El de cada uno para realizar y llegar a su proyecto Mirá, Susana, lo más importante es que cada persona es la suma de las reacciones de su experiencia Como las perspectivas difieren y se multiplican Todos nos convertimos en personas distintas Y por lo tanto la perspectiva cambiando en el mismo individuo Por eso, por ejemplo, la vez que pudimos entrevistar a nuestra amiga María Celia Romani Ella decía, bueno, cuando yo llegué a los 50 años Dejé de trabajar en el quirófano Y todos me quisieron tratar como que no estaba equilibrada psicológicamente Y en realidad, ahí es un ejemplo claro Que ella le hizo hincapié al ser humano Y en su momento, cuando eso ya no le hizo feliz Entonces decidió cambiar Y lo que dice Thompson Después del camino de la vida O en algún momento del camino de la vida Nos vamos a dar vuelta y mirar el camino hacia atrás La ruta hacia atrás Ahí tomamos conciencia que la realidad cambia día a día Y que estuvimos solos Que los demás fueron todos Que nos fueron acompañando Que obviamente, solos no quiere decir solitario Solo quiere decir que las decisiones las tomamos solos Y siempre lo que mencionamos es la importancia De no cederle el timón a otra persona Sí, es así Porque en el camino de la vida Dependiendo del lugar de nacimiento De la cultura establecida en la sociedad Vamos formando nuestro propio traje Que quizás no sea a la medida el traje Pero para hacerlo Deberíamos sacar del placar Todos esos trajes que le podríamos llamar La soberbia, la avaricia, la gula La lujuria, la ira, la envidia, la pereza Y entonces, ¿qué te suena eso? A como si fueran los siete pecados capitales Pero debemos desnudarnos para ello Para realizar un autoconocimiento Transformar, liberarnos Y ser al final la mejor versión de nosotros mismos Con humildad, generosidad, paciencia, templanza, caridad Y sobre todo, amor hacia uno mismo ¿Y qué similitud hay entre el traje que vos decís Y la desnudez física con la desnudez del alma Porque a medida que va pasando el camino de la vida Nosotros nos vamos, como decís vos Poniendo el traje, distintos trajes Con los que nos sentimos protegidos La avaricia, junto a plata Porque así me siento más seguro La codicia, la envidia Bueno, son como capas que nos vamos poniendo Y estábamos cuando elegimos el tema de este programa Que era nacemos solos y morimos solos Y a lo largo de la vida también estamos solos Si las vivimos Y la decidimos Nosotros la elegimos Estábamos entre este título y uno que era Nacemos desnudos y morimos desnudos Es que en realidad Nacemos solos y desnudos Y morimos solos y desnudos Vos fíjate que siempre es así Como decía Alejandro Magno ¿Te acordás? Que él había pedido a sus súbditos Que el ataúd los lleven los mejores médicos Y que en el trayecto Se vayan tirando joyas y demás tesoros Sobre su camino Y que sus manos permanezcan al aire Y eso tenía un sentido para él Que había dicho que al llevar su ataúd Los mejores médicos Quería decir que los médicos Ante la muerte no podían salvar a nadie O sea, cuando te llega tu obra te llega Como que somos como una especie de yogurt Que tenemos una fecha de vencimiento Y que cuando te llega, listo Entonces a veces uno dice Bueno, obviamente que tenés que ir al mejor médico Por todo, eso por descartado Pero el tema es que si tomáramos conciencia En la finitud Entonces aunque tengas los mejores médicos Las mejores joyas y todo eso Todo eso termina quedando Exacto Y las joyas en el sentido del terreno Donde iban caminando Es porque ahí quedan No te las llevas a ningún lado Las joyas te quedaron acá Te vas desnudo también Y sus manos al aire Es para demostrar que cuando nacemos No tenemos nada en nuestras manos Y al irnos de este mundo Tampoco tenemos nada en nuestras manos Nada nos vamos a llevar Solo los afectos, ¿no? Las cosas lindas que hayamos vivido Nos vamos a llevar, sí La vida que hemos construido día a día Desde nuestro lugar Desde nuestra inteligencia Desde saber realmente quiénes somos En no dejarnos llevar por Las ganas y los deseos de los demás De lo que seamos, ¿no? Sino en reconocernos Y ahí vamos con el autoconocimiento De nosotros mismos En llevarnos Eso es lo único que nos llevamos Porque en el medio, ¿qué hay? ¿De qué hablamos? ¿Qué vivencias tenemos, no? Entre los que nacemos solos Y morimos solos En el medio, ¿qué nos queda? ¿Qué experiencias maravillosas? Eso es una construcción de cada uno Por más que, ¿no? Le quieras decir al otro Darle un consejo Como Thompson le da a su amigo Pero lo da desde su lugar Desde sus conocimientos Y desde su experiencia Y le puede servir de gran ayuda O para nada Le puede servir para nada de ayuda O sea, todo se basa Y todo lo volvemos a ver Desde nosotros mismos siempre Thompson hablaba de Darle un ejemplo a su amigo Vos podés querer ser bombero En un momento de tu vida Y después no serlo Si no queréslo ser Y bueno, porque las circunstancias Te llevaron a otra situación A que vos desees otra cosa Que es lo que hacíamos El paralelismo con lo que había hecho Nuestra amiga Celia Ortega y Gasset Como vos dijiste al principio Habla del hombre Es el yo Y su circunstancia O sea, que a medida Que vamos viviendo Distintas situaciones Vamos cambiando Nuestro parecer De un montón de cosas Y está bien Porque quiere decir Que capitalizamos experiencias O que las realidades Son diferentes Y otra reflexión Es la de Jean Piaget Que habla Que el aprendizaje Se logra Incorporando Conocimientos per se Y aprendiendo De la propia experiencia O sea Que las dos formas Son formas de Adquirir conocimiento ¿No? El adquirir Es aprender A veces Los dos factores Tanto El adquirir conocimiento Per se Con la experiencia Se dan simultáneamente Y a veces no Pero la conjunción De los dos Es lo que te hace Que la persona Vaya cambiando Las circunstancias De la persona En las que vive Y la circunstancia Con los conocimientos Que adquirió La forma en que piensa Por eso Cuando alguien te dice Yo soy la misma Que hace diez años Uy Qué problema Que sería Que sea la misma De hace diez años Porque vivió Esos diez años Capitalizó experiencia Incorporó Conocimientos per se Ninguno es el mismo Que hace diez años No, claro Porque Al incorporar Conocimientos per se Como dice Siempre hay un cambio Porque te hace ver De alguna manera Algo diferente En lo que Ya era tu propio Conocimiento O sea Siempre existe Algún cambio En toda la experiencia Que tengas De aprendizaje No podés No modificar Tu vida Porque te hace pensar Justamente La educación Y los conocimientos Te hacen pensar A no ser que Bueno Los leas Y los estudias Sin pensar en nada Aparte De incorporar Los conocimientos Te hacen reflexionar Las vivencias Las experiencias De todos los días Es lo que nos va haciendo Si capitalizamos Esas experiencias Entonces Vamos a ir cambiando Los puntos de vista Por eso a mí Cuando Bueno Dice que es igual Digo Que terrible Que sea igual El tema Es capitalizar Las experiencias Vos bien lo dijiste Capitalizar Las experiencias Es un punto importante Porque a veces Fijate que Hay personas Que les suceden Las mismas experiencias Una y otra vez Ya sean malas O buenas No Una y otra vez Una y otra vez No han capitalizado Porque si no Vos aprendés De esas experiencias Aunque sean negativas Las aprendés Porque eso es lo que Te trae La vida Y eso es lo que es vivir Porque si no ¿Qué significa Vivir? Si chocaste una vez Con una piedra Y volvés a chocar Siempre en la misma Piedra Quiere decir que No capitalizaste La experiencia Tenés una negación Por eso lo importante Es capitalizar La experiencia Los días que vividos Nadie puede ser Igual que el día anterior Si es igual Es porque no vivió Exacto Y de ahí Viene Lo que se dice Es más importante El que vivió Se jugó Y vivió la vida O el que No se hizo ningún problema Y quedó estancado Entonces no vivió Sobrevivió Exacto Sí Sobrevivió 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 totalmente ¿Quién de todos nosotros No tuvo distintos Distintos percancos A lo largo del camino O distintas situaciones Pero desde Que nace Desde chiquitito Todos los días Vas aprendiendo Cosas diferentes Vas a tomar La leche Y se te cae Y te quemaste Y aprendés Que la tenés que sujetar Más fuerte Si no Te vas a volver a quemar Sí Todos los días Es un nuevo aprendizaje Todos los días Te levantas Agradeciendo Y sabiendo Que existe A pesar de tus metas Que existe la incertidumbre Y viva la incertidumbre También Porque es lo que te hace Ser el motor De la vida Exacto Lo que yo te decía recién Es de una frase También de Thompson Que dice ¿Quién es el hombre más feliz? ¿El que ha enfrentado La tormenta de la vida Y la vivió? ¿O el que se ha mantenido Firmemente En tierra Y solo existió? No El que va Con la tormenta El que tiene Esas experiencias El que vive El que siente La energía De la vida Dentro Exactamente Eso Sí Así es Bueno Ahora Vamos a tener Que ir un corte Pero antes Quería decirte Sobre lo de El sorteo De la semana próxima Ah La semana próxima Es un sorteo de Genevievea Pero la semana pasada Hubo un sorteo de Genevievea ¿Y qué te contó La chica Susi? Débora Que fue Dijo Le encantó Fue con su familia Parece Y Le encantó el lugar La comida Excelente La atención Excelente Fue con sus dos hijitos Y Y lo pasaron Fantástico Fue un día de sol pleno ¿No? Así que nos envió Algunas fotos Que Bueno Los que nos escuchan No nos van a ver Pero parece que ahí Hay un Una picada Riquísima Y Están Muy alegres Los que están por YouTube Lo ven Los que están por YouTube Si lo ven Por eso Lo vamos Diciendo En el cartel De Genevievea Y se los ve Muy felices Así que bueno Muy agradecidos Que Que hayan podido participar Y si La próxima semana Agradecemos a Agradecemos a Débora Por participar Y a Genevievea A Omar Por darnos la oportunidad Que se beneficien Nuestros oyentes Con un rico almuerzo ¿No? Muchísimas gracias A los dos Muchas gracias Omar Y el próximo miércoles Vamos a tener otro sorteo Así que los que quieran participar Que nos han escrito Por el canal de YouTube Como lo hacen Lo pueden hacer Por el Facebook Instagram O mandando un mail Al desafío De la vida 2021 Arroba Gmail Punto com Con su nombre Apellido Y los tres últimos Números de documento Participan Y voy a sortear El almuerzo La semana que viene Bueno Ahora vamos al corte Ahora vamos al corte Ecomedios Punto com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Los y las guardias De seguridad Del Banco Nación Que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora Queremos que los usen Sí Bájense la app BNA+. No hagan filas En el banco Hagan transferencias Desde el sillón Carguen la sube Desde el celular Y vayan a visitar a la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA+. Tenés todo el banco En tu celular Mucho más fácil Rápido Y sin moverte De donde estés BNA+. Todo es más fácil Banco Nación Espacio cedido por la dirección Nacional Electoral Impulsan el desmonte Los agrotóxicos Las megagranjas Y la megaminería contaminante Más saqueo Para pagar la deuda Los gobiernos Y los capitalistas Son responsables Paremos la catástrofe ambiental En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plá Jordán y Guadar Diputados Frente de izquierda Arista 504 Espacio cedido por la dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es saber que las clases Empiezan el primer día Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Arista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido por la dirección Nacional Electoral Si a fabricar acá Si a vivir su identidad Como se te cante Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si a volver a la calle Si a sentirme más segura Si Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Espacio cedido por la dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar y trabajar Por la provincia Estamos juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Fabián Perechotnik Candidato a diputado provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la dirección Nacional Electoral Tranquilidad que tus hijos Tengan futuro acá Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok Arroba Ecomedios 1220 Panacea Atención de adultos mayores En instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año Las 24 horas 1154-04-4346 Peluquería Valentina Unisex Cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría Manicuría clásica Y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo Donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-34-01-6999 Viamonte 2209 Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Doctor Aldo Daprá Médico oftalmólogo Ophthalmología General Consultas de segunda opinión Complicaciones oftalmológicas de la diabetes Para turnos enviar mensaje por WhatsApp Al número 15-66-75-39-71 Genoveva Restaurante y eventos Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado Vacío y lechón al asador Chorizo Morcilla Chinchulín Pechito y bondiola de cerdo Ensaladas Papas fritas Pastas caseras Y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento Y todo te cruje o duele? El estrés La desarmonía en el cuerpo humano Y el estilo de vida urbano tóxico Hacen pisado nuestro día Tranquilo En Tirafizú Tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixir de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-32-60-3288 Relojería Lufsan Service de relojes Relojes empresarios Billutería Plata Regalería Rodríguez Peña 718 Capital Federal 4-816-4127 Bueno y queríamos agradecer a todos los amigos que nos están acompañando a Valentina que nos deja hermosas a Luzan que nos arregla los relojes a Tira Fisú que nos hace los masajes descontracturantes al doctor Carlos Fernández que arregla nuestra boca al doctor Aldo Dapra que nos cuida los ojitos no nos queremos olvidar de ninguno de ninguno y te cuento Susi que acá llegó un mensaje de nuestra amiga Matilde que dice y no nos tenemos que olvidar de dar gracias a Dios por estar vivo aunque no tienes todo lo que quieres pero tienes la salud esta es la vida y no tienes otra vívela es así hay que vivirla la vida es para vivirla no para sobrevivirla ¿de acuerdo Su? si la vida es así es para vivirla nada más y nuestro tiempo es la vida nuestro tiempo es la vida exactamente como decimos siempre cada minuto que vivimos no lo volvemos a tener o sea que no lo desperdiciemos no lo malgastemos no lo dejemos ahí sin vivirlo listo a vivir a full que la vida es linda y lo merece ¿y de qué vamos a hablar ahora? bueno nosotros hablábamos de nacemos solos y desnudos y morimos solos y desnudos ahora en el intermedio las personas como tienen ese pudor de la desnudez de hablar de la desnudez pero lo encontramos desde épocas remotas y voy a darte algunos casos por ejemplo gente conocida por ejemplo Winston Churchill el conocido primer ministro británico a menudo dictaba sus cartas en estado de desnudez y había también una escritora Annie Blighton autora de exitosos libros que era para adolescente uno de los títulos eran los cinco bueno ella disfrutaba jugar tenis sin las restricciones que impone la ropa también el tema de San Francisco de Asís que algunos hablan de la desnudez de San Francisco pero era un tema religioso ¿querés contarnos lo de San Francisco? bueno San Francisco cuando se quita la ropa es porque rechaza tiene una discusión con su padre y le dice bueno que renuncia a la herencia del padre entre eso también la ropa porque la había comprado con plata el padre por eso San Francisco se queda desnudo y fue San Francisco obviamente que era un rebelde y queda desnudo y fue el gran escándalo si nos remontamos al Génesis a la Biblia al primer libro a Danieva estaban desnudos y se dieron cuenta recién cuando comieron de la manzana el árbol prohibido entonces con el tema de la desnudez hay todo un rollo pero la realidad es como decís vos Susi que nacemos desnudos y morimos desnudos la sociedad va cambiando pero igual hubo hasta no hace mucho pautas muy severas por ejemplo yo te voy a contar una película que lo protagonizaban Nicolás Cabré y Julieta Ortega o sea no es algo que pasó hace mil años sino que es algo medianamente reciente donde dos chicos estaban desnudos detrás de un telón de tela y después caminaban hacia atrás se veía sola la figura la silueta de ambos y qué pasaba venía el padre lo vestía Nicolás Cabré venía la madre la vestía Julieta Ortega se daban la mano se prendían las luces del teatro y caminaban hacia adelante porque se iban a ir a casar entonces si había habido sexo tenían que casarse eso era lo que se estaba lo que se estaba manifestando lo que se estaba mandando en esa obra de teatro pero esa obra de teatro fue prohibida y te cuento cuando sale la orden de que se prohíba dice se prohíbe el desnudo masculino porque puede exacerbar las hormonas femeninas entonces no se prohibía el desnudo femenino pero la sociedad era tan machista que decía prohibimos el desnudo masculino porque puede exacerbar las hormonas femeninas ahora yo te pregunto Susi depende de quien fuera el protagonista si se exacerban o no bueno pero parece que es el protagonista exacerbada parece que es el protagonista exacerbada entonces tenemos una sociedad patriarcal y no estamos hablando de hace muchos siglos atrás estamos hablando de la sociedad actual recién ahora se empieza a abrir un poquito las mentes hay un poquito sí hay que tener la esperanza la vamos a ir cambiando bueno de hecho también en las obras de arte se tapaba hubo una época en que se los tapaba sí, sí y también en las escuelas de monjas donde estaban todas las esculturas esculturas que por supuesto griegos, romanos siempre las esculturas fueron de desnudos les hacían poner una hoja las monjas de parra sí y quién no quitó alguna de esas hojitas para ver lo que había abajo pero ojo que mismo en el Vaticano en los en los en los óleos también los taparon en un momento y otros obvio está sumamente prohibido bueno también en los claustros religiosos se tapaban hasta hace muy poco los espejos todavía hay espejos tapados pintados para que no se presuma de mirarse bueno fíjate que siempre desde siempre en la en la antigüedad que uno de los que han perseguido fue a Goya con su maja desnuda en donde la Inquisición lo encerró y bueno luego la la maja desnuda la pintura se pudo salvar y él también porque tenía conocidos con no sé si eran obispos o con alguien del clero y que pudo salvarse pero en realidad también todos como Velázquez Rubens el mismo Picasso con el cubismo pintó desnudos pero hay un artista así como contaste lo de la obra de teatro lo de la obra de teatro bueno hay un artista Deborah de Robertis que bueno que es especialista en hacer estos casos frente al cuadro que es de Gustave Courbert que se llama El origen del mundo que bueno no voy a explicar que es también es una mujer desnuda con las piernas abiertas ¿no? bueno y en una de las salas de donde era más transitada el Museo de Orsay en París ella esta artista Deborah de Robertis mostró su sexo igual que la que la pintura entonces los guardias del museo se pusieron en la puerta de la sala se alejaban a los grupos de personas unos aplaudían otros silbaban fue un desastre bueno salió en los medios sí pero ella salía estática estaba estática como en la pintura y bueno ella llamó la atención ¿no? porque el objetivo era de una performance ella siempre hacía performance sobre sobre desnudos ¿no? pero ella decía que si estaba si estaba bien mostrar el cuadro de Colbert ¿por qué no extrapolarlo a la realidad tangible? y bueno en realidad algunos decían que sí que estaba bien otros no pero la realidad tangible ante eso es el tema de la desnudez ¿hasta qué punto la aceptás ¿no? y no la aceptás porque es un tema cultural y de censura o sea nos atreveríamos todos nos atreveríamos a posar desnudos en algún momento no porque tenemos un tema cultural de hecho vos fíjate que en las playas argentinas las mujeres no pueden hacer toples se considera un delito en el 2021 todavía hacer toples se lo considera un delito y si lo pasamos y no a favor de ninguno de los pañuelos de ningún pañuelo los hombres tienen los pechos al aire las mujeres no los pueden tener o sea que ahí no hay una igualdad sexual una igualdad de género no bueno Simón de Beauvoir hablaba del segundo género por el género femenino cuesta mucho igual gracias a Dios vamos avanzando y la sociedad va empezando a abrir su cabeza y no pasa por un digamos por un tema de 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 feminismo mal entendido digamos el aprender a ganarse los lugares y que realmente tengan todas las mismas posibilidades pero el tema del desnudo es un tema muy especial porque porque nos tapamos de un montón de cosas y mismo como dijimos en otro programa las vestimentas te pintan de cuerpo entero a la persona según como vos te presentas habla mucho de vos ¿no? entonces eso imagínate si lo transpolamos muchos años atrás donde por ejemplo las señoras se hacían un vestido por una fiesta y no se lo volvían a poner nunca más y la gente de alta sociedad usa el vestido los zapatos y el sombrero de la misma de la misma tela ¿qué importancia tenía la vestimenta? ¿cómo te ibas a mostrar sin ropa? pero a lo que nosotros hacemos el paralelismo acá es en que nacemos solos y morimos solos y vivimos solos y también cuando decíamos este otro título nacemos desnudos y nos vamos desnudos a veces cuánta energía gastamos en un montón de cosas y que realmente de esas cosas no vamos a llevar absolutamente nada porque no nos permitimos encontrar realmente al hombre que llevamos dentro y la voluntad y los anhelos que tenemos sí es así igualmente creo que entre el tema si seguimos con el tema de la desnudez y la vergüenza ¿por qué da tanta vergüenza la desnudez? porque si mira si te remontás a los bautismos cristianos que se basaban en la tradición judía lo hacían con candidatos desnudos sumergidos en el agua o sea ¿por qué hacemos tanto hincapié a que es lo prohibido lo vergonzoso la desnudez del cuerpo porque también después está si hablamos podemos hablar en tema de vivencias y de vivir en el intermedio del nacimiento de solos y hablar de la desnudez del cuerpo como la desnudez del alma como la desnudez de los miedos de los temores hay hay tantas capas de desnudez en la vida del ser humano que cuál es la verdad y la relación ¿no? ¿por qué ese ese temor y esa y esa vergüenza de de nuestros cuerpos o de no mostrarnos porque a veces la figura pasa una playa como hablabas antes de la playa pero aunque no estés desnudo pero tenés no no quiero mostrarme así porque con una malla o como sea o con determinada ropa o me pongo toda ropa entera porque o soy más gordita o tengo un rollo o soy más gordito y no y qué importa eso si el cuerpo es el cuerpo te lo trae la cultura la sociedad el tema los budistas dicen que cuando vos te moriste sacás el traje que es el cuerpo físico y esto digamos desde un punto de vista jocoso y no tan jocoso lo que contamos de la obra de teatro que eso no fue hace mucho queríamos llevarlo para el lado de aceptarnos tal cual somos y lo que vos contás Susy si vas a la playa que no me quiero sacar el vestido no me dejo los llorcitos que se yo porque tengo celulitis y estoy el otro la importancia de aceptarnos tal cual somos y como decía Thompson no buscar la aceptación en la mente o en el corazón de los demás nos tenemos que aceptar nosotros si nosotros no nos aceptamos como somos entonces no nos no nos estamos respetando es necesario que las mujeres se sometan a determinadas cirugías y en algunas se les va la vida para tener determinada figura ahora también lo están haciendo los hombres pero más a la mujer a la mujer se le exige mucho más que el cuerpo tiene que estar como cuando era jovencita y como decíamos antes vas teniendo experiencia y vas teniendo vida y los años hacen que las cosas vayan cambiando y el primer punto es la autoestima lo que dice Thompson ¿por qué te buscas en otro si no te tenés que aceptar vos? y tu autoestima no puede pasar porque tengas una buena cola unas buenas piernas obviamente que si las tenés mejor te vas a sentir más contento pero no vales por eso la persona vale por el alma por los valores que tiene y cuando aparecen situaciones muy límites en la vida te das cuenta que realmente todo queda y que la persona que tenés al lado o vos en tu escala de valores valés por por lo que sos por lo que sos como ser humano no importa si sos blanco si sos negro si sos gordo si sos flaco si sos chino si sos blanco no tiene importancia eso está bueno eso de que no haya que discriminar y también está bueno en el tema del cuerpo de aceptarnos como somos cuando se puso la ley de los talles que no se cumplen que no puede ser que no haya talles para la gente que es más gorda que las mujeres entraban a una tienda y les decían no para tu tamaño no tengo y se siente sumamente frustrado y en el negocio que había que eso pasó hasta no hace mucho en el negocio que había algún talle más grande te lo cobraban cinco veces más y te tenías que dar por afortunado si lo conseguías y sigue existiendo en algunos negocios exacto pero bueno pero digamos el educar a la sociedad ¿no? y el también poner gente de todas las edades en atender un comercio porque eso es aceptarnos a todos y para que los demás nos acepten nos tenemos que aceptar nosotros y no olvidarnos que la sociedad la formamos todos y cada uno de nosotros es tremendo por ejemplo cuando alguien tiene algún problema físico imagínate que si se lo segrega porque sea más gorro o sea más flaco con un problema físico como decíamos la otra vuelta cuando estábamos con el doctor Abad en incorporar al que tiene alguna discapacidad ¿quiénes somos para discriminar a alguien? la persona vale por lo que es y como decimos siempre bueno si realmente si nacemos y morimos solo primero nos tenemos que creer nosotros el primer gran amor es el amor hacia uno mismo si eso es eso es lo primero el amarte a vos mismo el comprenderte el autoconocimiento los valores todo eso es la creación del ser humano el ser mejor cada día y eso es el transcurso de la vida desde el que nacés hasta que partís y en el final hacer tu no diría autocrítica pero tu autoconocimiento de cómo de cómo viviste o por lo menos pararte en un punto y y verlo y y analizarlo y y ver si podés cambiar algo si estás conforme con lo que con lo que hiciste no de tu vida pero real con conciencia con verdad porque si no y si no viví 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 plenamente viví con todo viví con con tu alma entera no no para los demás sino para vos primero viví para vos porque no podés vivir para los demás estás acompañado de los demás estás con los demás pero no para los demás es me parece vivir con plenitud a veces es una caridad malentendida es decir me sacrifico por este por el otro por el otro no quiere decir que no cuides al otro pero el tema es no olvidarte de cuidarte a vos mismo y de y de ver tus necesidades en ese momento y mientras vos contábamos todo esto me venía a la cabeza las situaciones de bullying que hay que es otro tema muy serio si nacemos solos y morimos solos pero vivimos en una sociedad donde hay una vida de relación y termina siendo lastimado a la persona que le hace el bullying y no se castiga a los que lo hacen ¿no? entonces el tomar conciencia de todo eso y y cuántos problemas hubo también el otro tema que me viene a la mente es cuántos temas hubo con la reclusión en la época de la pandemia que sí vivimos solos y morimos solos pero el encierro que tuvimos también llegó a que tomemos conciencia lo que es la soledad vos fíjate que hay gente que la ves después de un año y medio o dos años que no la viste y decís está hecha pelota o está hecha pelota porque en realidad el tomar conciencia de la finitud y el aislarte cuando estuvimos en una sociedad donde es todo externo te hablo por videollamada tienen sexo virtual te conozco por Tinder y etcétera 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 donde no había un contacto humano-humano y se profundizó y en el aislamiento ves la depresión la depresión y todo a lo que todo eso lleva ¿no? las válvulas de escape a las que eso lleva es terrible sí, sí eso el tema de los ataques de pánico no le dio solamente a los chicos le dio también a los adultos no, en mayor o menor medida todos hemos sufrido en algo puntual en la pandemia muchas o pocas cosas muchos han sufrido sí fue muy fuerte y bueno creo que sigue siendo un poco más leve pero sigue siendo fuerte todos esos cambios por eso lo importante es que que vivamos y que tomemos conciencia y que seamos cada vez mejores en todo ¿no? en todo y que también vivamos hacia adentro y hacia afuera y respetando al otro y haciendo que nos respeten ¿no? con nuestros propios límites y saber que siempre ante cualquier adversidad siempre tenemos la libertad de decisión siempre tenemos la libertad de decidir cuando nos levantamos si queremos estar con una sonrisa o con una cara amarga siempre tenemos la libertad de de camino para este lado o para el otro todo el tiempo tenemos nuestra propia libertad solo tenemos que saber ejercerla si quieren si queremos que nos dominen o o vamos a poner el límite de de detener todo está en cada uno de nosotros y si cada uno ejercemos nuestra libertad individual estamos también ejerciendo una libertad en comunidad en la sociedad estamos todos unidos la única manera es ser cada uno libre e independiente de pensamiento libre de pensamiento es la mayor libertad que tenemos mira Susi ahora que vos estabas diciendo esto yo pensaba ¿no? lo difícil y había leído la otra vuelta también que es soltar el pasado nos aferramos al pasado queremos que todo siga estando como estaba y si soltamos un poco el pasado y vivimos el día sin preocuparnos tanto por el mañana no quiere decir vivir en forma loca pero si no disfrutando el día de hoy que lo puedo vivir en las cosas de todos los días porque no hace falta que lleguemos a Júpiter para ser felices como dicen siempre el pasado ya no existe el mañana es incertidumbre porque no sabes cómo va a ser podés tener la mejor intención de tus metas objetivos y demás pero quizás el mañana cuando llegó que es el día siguiente cambió todo o sea que es incierto el único tiempo real real y visible es tu hoy y a veces ni siquiera lo haces real vivís en una irrealidad en una mentira así que qué mejor vivir como decir con mayúsculas el día a día pero vivirlo vivirlo realmente en el hoy en el tiempo que te toca que es este tu tiempo aprender a vivir el hoy quizás los que somos profesionales de la salud somos más conscientes de la finitud porque estamos todos los días con la vida y con la muerte al lado y aprendemos a ir un poco más el momento pero viste cuando hablamos de lo de la pandemia la histeria que había con el tema del alcohol el barbijo ese otro protector que había como un acrílico que se bajaba yo me acuerdo que un día me subió en colectivo y había una señora que subió con botas un impermeable barbijo y ese plástico adelante y por último te acordás Susi los gorros de los que se bañaban las señoras grandes para no mojarse el pelo bueno y un gorro de esos impresentable pero independientemente de eso cada uno haga el estilo que le gusta la histeria por el tema de no enfermarme y entonces yo pensaba ¿es la histeria de no enfermarme o es el miedo a la muerte? entonces si tomáramos como dice lo Sufi que la muerte es parte de la vida y lo tomamos como una transición el día que nos llega lo tomamos de otra manera aprendemos a vivir el hoy a disfrutar de las cosas simples y como te digo siempre yo bueno a decirle a las personas que amamos que las amamos sin importarnos si suena cursi o no suena cursi nos importa tres pepinos si suena cursi o no suena cursi porque después vos no sabés si se lo vas a poder volver a decir otro día entonces al que nos esté escuchando que quizás no sabemos a cuánta gente llegamos después las devoluciones son hermosas no te deprimas vos nacés solo y morís solo entonces preocupate vos por ser feliz los demás no te tienen digamos no te tienen que importar si alguien no te valora y no hace falta que estés ahí vos valés mucho como para que no te tengan en cuenta ¿es así o no es así? si es así tenés que ocuparte primero de vos en todo absolutamente para ocuparte de los demás exacto nos preocupamos mucho por la aceptación del que tenemos enfrente y no nos preocupamos por ser felices nosotros entonces nada el que no nos valora el que no no te visita el que no te contesta el que no bueno sabrá por qué lo hace pero seguramente va a haber otras personas que quieran hablarte quieran visitarte ¿vale? entonces no te deprimas no te tiras en una cama no tomes ninguna decisión errada no tomes ninguna válvula de escape alcohol sexo drogas porque eso es un camino de vida y no tenés vuelta y cuando termina el estímulo que tomaste tenés más depresión que antes de haber comenzado pensás Susi que también nos está escuchando gente que está privada de su libertad entonces el revalorar la vida si te equivocaste alguna vez bueno pagarás lo que la ley te diga pero la vida es linda y vale la pena seguirla viviendo ¿no? siempre vale la pena vivirla todos los días exactamente todos los días cuando nos levantamos el dar gracias al universo por estar vivos este es lo que tendríamos que hacer todos y cuando nos vamos a acostar hacer un reconto de la vida dar gracias por las situaciones buenas y de las situaciones que no nos parecieron tan buenas qué experiencia sacamos y bueno y el día que nos toca partir partir con con Hidalguilla ¿no? este haber vivido no sobrevivido no haber quedado estático qué tema este y qué profundo y cuánto para hablar y cuánto para aprender pero ya los minutos se nos terminan exactamente la semana próxima parte del sorteo de Genoveva el tema que vamos a tratar es la energía en el ser humano y el ambiente que lo rodea orden versus desorden que muchas veces tenemos la casa desordenada y que no se está reflejando todo eso ni la histeria de hacer un área estéril ni todo un área todo desordenado ¿no? si siempre hay un medio una zona y si es así el buscar el punto medio bueno Susi y sin darnos cuenta llegamos al final del programa y como todos los programas brindamos por la vida por la vida por el amor por la vida por el amor gracias a todos por estar besos grandes a todos los que nos escribieron y a todos los que nos mandaron whatsapp muchísimas gracias y Susi suerte gracias muchas gracias y Susi